Bueno, buenos días, cariño, y el fin de año no he pasado. Mira, me he pintado la uña con la paleta esta que he comprado por 5,6 euros, casi 6 euros, y luego me he dado con el lápiz, aquí tengo el pinta uña, y el lápiz es como un mini pinta labio, y es lo que me ha quedado, mira, me gusta el mojito, y tiene un olor muy agradable, la uña, mira, cómo me ha quedado la uña, mira qué bonito, la uña, ¿no ve? Espero que os guste, mi amor, el pinta labio y la uña, es que lleva mucho tiempo que no me pinto la uña, por la paleta esta, con 6 euros. Es lo más caro que compró para el diablo del rey.